ah me quedo ahi par de eso ojo ahi, vamos pues, vamos, vamos vamos Jason, vamos vamos, vamos pues, vamos, vamos, muy bien, muy bien si señor, el coronel William Lara aquí a través de olimpica le pinta la Alexis con ese amarillo aplauso para el líder general Alexis Camacho del GW Chimano Chao Yanquis en Villagueto a ver, los corredores, brazos arriba vigente de Girardot y de la caravana, aplauso para el podio de la cuarta etapa de la 28ª Clásica Nacional Ciudad de Girardot